Muy buenas a todos YouTube, aquí es Lipirracoon comentando y pues bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hacer la unboxing y review de la figura de acción de el Dr. Octopus, el Dr. Pulpo o como quieran decirle Este personaje es perteneciente a la línea de Titan Heroes, como podemos ver es de la serie Ultimate Spider-Man contra los 6 siniestros Aquí los podemos apreciar, bastante bastante guay, esta pieza chicos la conseguí bastante bastante económica Fue en un mercado, créanme que cuando la vi no la pudimos dejar ir, económica y bastante bastante guay ya que pues es un personaje que nos gusta un montón Así que aquí lo pueden apreciar mejor, voy a tratar de mover un poco más la cámara, ok, hacia abajo para que se alcance a ver Como podemos ver aquí tenemos un gran golpe, eso me declaro culpable, ok, no lo tenía así pero bueno, si estaba maltratada la caja pero no tanto Lo lamento ahí fue un epic fail mío, así que bueno aquí lo tenemos como podemos apreciar en la cámara, en la cámara Aquí en la caja tenemos al sorprendente Spider-Man, lamento mucho ese nivel de boberías chicos Lo que pasa es que tiene bastante bastante que no grabamos, así que bueno, eso es parte de ello Aquí tenemos entonces bastantes, tenemos aquí equipalo descrito en distintos idiomas como pueden apreciar Se alcanza a ver en esta zona, de hecho la voy a acercar un poco más para que se vea mejor Como podemos ensamblar los tentáculos, ok, a la espalda, bastante bastante genial Como siempre me encanta el arte que le pusieron a la caja, se ve bastante coqueto Me gusta más en esta presentación ya que ponen en parte la figura, el personaje o mejor dicho el arte Y se alcanza a ver entonces en el blister la figura, voy a subir esto para que se alcanza a apreciar Como pueden ver ahí dice el nombre del personaje, la edad recomendada y un vistazo a lo que tenemos en el interior de la caja del personaje Se me hace una idea bastante bastante coqueta Como podemos ver aquí al lado tenemos una increíble imagen de el Dr. Octopus Hasta arriba una vez más Marvel Ultimate Spider-Man contra los seis siniestros Bastante genial, siempre me ha gustado mucho como ponen la imagen a los lados del personaje Y aquí tenemos algunas advertencias, ok, ya que contiene pues piezas que los niños pueden ingerir y pues no es plan Aquí tenemos entonces la parte trasera, tenemos del mismo modo bastantes idiomas, ok Dando una pequeña referencia de este personaje Aquí dice Doc Ock, se equipa para eliminar a Spider-Man con dos pares de tentáculos Y una gran sed de venganza, con un par de tentáculos, o sea que ya nos lo dicen todo Aquí tenemos entonces otras piezas disponibles en el mercado de la línea Como el sorprendente Spider-Man y Rino Que también está bastante bastante bien, este personaje de Rino Ya lo vi, ahí está, es lo que está enfocando, ahí está Como pueden ver se ve bastante bastante coqueto Y bueno tenemos una imagen rápida de el personaje Como se ve la figura, así que bastante curioso por lo menos Así que bueno, y del otro lado tenemos exactamente la misma imagen Pero en un color diferente y también en vez de tener las advertencias A las que ya estábamos acostumbrados Nos ponen en distintos idiomas lo que incluye la caja, ok, o este empaque en una figura Y cuatro accesorios, que obviamente se refiere a los tentáculos Espero que esté completo y todo y no nos hayan timado Así que bueno, ahí está, un pequeño vistazo a la caja Vamos a acostarle un poco para que se alcance a ver mejor el pequeño Ocky Así que bueno, vamos a empezar a abrir esto Espero que se esté viendo adecuadamente Que se me esté escuchando bien Y bueno, en lo que abrimos esto, quisiera aprovechar para darle las gracias A todos los que están suscribiendo al canal, de verdad, se les agradece un montón A todos los que están dejando su comentario, su like Y especialmente a ti que estás viendo este video Por permitirme o regalarme un par de minutos de tu valiosísimo tiempo Para que me acompañes en este gran amor y pasión que son los juguetes Esperando que disfruten de este contenido E invitando a todos los que estén viendo este video Que hayan llegado a esta parte evidentemente Que si les gustó, no olviden dejar ese pedazo de me gusta Suscribirse y activar la campanita de notificación Para que no se pierdan ningún video que yo suba También decirles que no nada más subimos unboxing También subimos reviews, también subimos videojuegos, etc, etc Posiblemente ya se vengan más cacerías Porque créanme que siempre que salimos tenemos bastante suerte Y encontramos piezas bastante curiosas Que me gustaría que ustedes puedan ver Evidentemente no lo hago porque me da miedo Que me roben la cámara, que pasen cosas malas Pero bueno, aquí lo tenemos entonces a Otto Como podemos ver, se ve bastante, bastante bien Voy a hacer lo posible, ok Esperemos que no sea un super fake esto Trataré de subirlo un poquito Para que ustedes puedan apreciar la figura mejor Ok Ya que si está bastante, bastante grande Ahí se ven unos pies Están colgados ahí un personaje, ok Avispa Y bueno, creo que un poco mejor, ¿no? No se alcanza a apreciar todo Pero es que la figura es realmente, realmente enorme Así que bueno, pues ahí está, ¿no? No podemos pedir más Así que bueno, perfecto Aquí tenemos la figura Un empaque bastante básico Pero desde mi punto de vista es mejor Porque es más fácil al momento de hacer el unboxing Así que bueno Vamos a cortar estas partes de aquí Obviamente con mucho cuidado Porque podemos raspar o la figura O cortarnos nosotros Y no sería plan Así que bueno, aquí lo tenemos Vamos a sacarlo Y vamos a sentarlo de esta manera Espero que Ahí está Se alcanza a ver de una manera excelente Mientras Vamos sacando De este lado Los demás tentáculos O mejor dicho Los accesorios que nos hicieron falta Wow Wow, wow, wow Se sienten bastante bien Me imaginé Algo un pelín Peor Pero no Está bastante bien Así que bueno Aquí lo tenemos Como pueden apreciar Figura bastante Grande Bastante padre Se ve muy bien Me encanta el detalle Aquí tenemos entonces Los tentáculos Ok Antes de pasar en la figura En sí Aquí los pueden ver La verdad Están hechos en un plástico Semi suave Ok Se siente curioso No tiene articulación Ni nada Aquí lo tenemos No es muy largo Pero tampoco es corto O sea Yo digo que está bastante bien Aquí tenemos uno Dos Como pueden apreciar Si cambian La posición Ligeramente Y el tamaño Como podemos apreciar Aquí adentro Pues realmente No tiene nada Simplemente dice R4 Supongo que el otro dice L Que es Esta izquierda y derecha Ok Right Es Derecha Y Como es esta izquierda Bueno Es la L Así que bueno Aquí lo tenemos Vean el detalle Que tiene Chequense el color Eso sí me agradó Bastante Es en un color azul Metalizado Bastante coqueto Tiene algunos Este Como marquillas Donde se divide La articulación De el brazo mecánico O del tentáculo Eso es bastante coqueto Aquí tenemos entonces La parte De en medio Ok Si recuerdan La película Del sorprendente No No siento De Spiderman 2 Ok Ahí pelean Contra el Dr. Octopus Y vemos que aquí También tiene Como un ojito Con lo que ven Así que bastante coqueto Tiene un poco De cositas Así que bueno Ahí lo tienen Son cuatro Aquí tenemos otro Este Como pueden apreciar Está Completamente cerrado Es un dato curioso Se ve bastante Pues decente Se ve curioso Es la palabra Ya que Estamos acostumbrados A verlo Con las pinzas abiertas Así que cerrado También me gusta El otro Es exactamente igual Y Así es Son los Los brazos Izquierdos Ok Así que Bastante curioso Por lo menos curioso Y aquí tenemos entonces El lado derecho Así que bueno Perfecto Así que vamos a tratar De ponérselos entonces A nuestro personaje Vamos a tratar De no Falear Lo que no tengo Muy claro Bueno Ambos dicen R4 Así que supongo Si A ver este Supongo que es De esta manera Pues bueno chicos Ahí tenemos entonces Los tentáculos De Octopus Como pueden apreciar Se ve bastante Bastante bien Con esos accesorios En la parte de atrás Como vimos Tiene esta especie De máquina Y tenía los hoyitos Donde embonarlos Se ve bastante curioso Vamos a pasar a ver entonces El detalle de la figura Antes de pasar a ver La articulación Así que bueno chicos Ya estamos aquí Como podemos ver Lo que pasa es que también Acerqué un poco más La La cámara La acomodé mejor Bueno creo que se ve un poco mejor Aquí están mis manos No las meto tanto Para que no desenfoque Ok chicos Bueno pues entonces Aquí tenemos La figura Como podemos ver Tiene una coloración Bastante buena El esculpido Me agrada Evidentemente Pues son versiones Que van cambiando Del personaje A veces lo hacen Un poco más Anciano Más joven Más gordo Más esbelto En este caso Se ve como más poderoso Así que bueno Voy a acercarle La carita Para que la podamos Apreciar Y bueno pues Ahí la tienen Bastante bastante Guay Me agrada muchísimo Los lentes Que le pusieron Ese tono de rojo Me agrada La expresión Bastante buena Es una sonrisa Bastante diabólica El peinado Muy moderno Muy hipster Se ve bastante coqueto La nariz También me agrada Bastante Vamos a ir girando Un poco Ahí tenemos Parte todavía Del cabello La oreja El mentón Ok Ahí está la nuca Con ese corte de pelo Bastante hipster Que le quedan Si le queda También alcanzamos A ver parte Del hombro Y de la espalda También bastante curioso En esta zona De aquí Como pueden ver Le pusieron una especie Como de bolita Simulando Pues una máquina Bastante pesada Si se nota Evidentemente El detalle Pues Me hubiera gustado Un pelín más Pero bueno Son figuras realmente Económicas Comparándolas Con una legend O con una de antaño No Entonces Me agrada Vamos a dejarlo ahí Me agrada Se alcanzan a apreciar Un poco más Los músculos Ok Y también parte De la columna O de la máquina Así que bueno Curioso Vamos a irlo bajando Poco a poco Ok Entonces aquí tenemos Parte del abdomen En el video Se ve un pelín más Claro El gris Ok Que trae Es un pelín Oscurón Pero bueno No me quejo También se ve bastante bien Aquí tenemos entonces Esta parte igual Simulando máquina ¿No? Se ve bastante bien Este color verde Me encanta Como se ve Con el resto del negro Es verdad Que color Neutro ¿No? El gris Y bueno Esto aquí me encanta Me encanta Simplemente me encanta Es una figura Bastante buena Evidentemente De 12 pulgadas Pues si hay mejores Hay mejores Enseñaría una Pero 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 la quiero guardar Para un video Ok Que tengo planeado Espero que les agrade Así que espérenlo Voy a bajar esto Para que se alcance A apreciar Las piernitas Y bueno Pues ahí las tienen Como pueden ver No hay mucho detalle Se ve la división Pantalón bota Algunos detalles En el músculo Y en el propio pantalón Ok En plan Vegeta Y bueno Pues es más plano Que una tabla Aquí tenemos Algunos pliegues Del pantalón Bastante Bastante curioso Así que bueno Tenemos una figura Pues que por el precio La calidad Y eso es Buena Ok Si es buena Evidentemente Si ustedes son personas Que les gusta más detalle Más articulación Y eso pues No es para ustedes Pero realmente Es recomendable Se ve bastante bien Cuando la ponen Con sus demás figuras De 12 pulgadas Entonces Ahí podríamos Tener un pequeño debate Ok Yo la recomiendo Me agrada También si son más pequeños Son más jóvenes Pues Muy recomendada Ok Vamos a ver entonces Los puntos de articulación Que acabo de ver Algo que me sorprendió Bueno Octopus puede mover La cabeza Puede rotarla 360 grados Hacia arriba Hasta este punto Hacia abajo Hasta este Hacia los lados Muy muy poco Por no decir que no tienen Abre los hombros Hasta este punto Bastante bastante bien Se ve que la articulación Da para más Pero no es así Ya que tiene Un escultido Bastante curioso En esta zona Entonces atora un pelín No sé si nada más A mi figura Se ve que puede más No la fuercen Porque podríamos romperla Descarapelarla O pintarla Entonces Bastante más Cierra hasta este punto Ok Bastante Bastante Bien Puede girar 360 grados Hay que tener cuidado Al momento de poner Los tentáculos Porque al hacerlo Pues ya queda más Atoradito Y podríamos Pues zafarlos Son suaves Entonces no creo que Despinte Pero bueno Hay que tener cuidado Obviamente Los tentáculos Los podemos mover Arriba y abajo Si pueden rotar un poco Y como son de plástico Suave Pues los podemos girar Pero realmente No se mantiene La articulación Así que no se consideraría Como tal No tiene articulación En la cadera Ni en la cintura Oh Esto también me sorprendió No lo sabía Realmente no lo sabía Chicos Como pueden ver Puede abrirse de piernas Hasta este punto Bastante bastante guay Da patadas Hasta este punto No tiene articulación En la rodilla Ni en la botita Y la pierna Exactamente igual Además de eso Puede mover O girar Los guantes Así que Me agrada Eso es Un puntazo Así que bueno chicos Pues entonces aquí tenemos La figura De Octopus De Titan Heroes Bastante curiosa Recomendada Ok Si eres fan Del hombre araña Quieres tener todo Si eres así un poquito Como yo Pues se las recomiendo Bueno como propósitos Comparativos Y para que ustedes vean Más o menos El tamaño Aquí tenemos Al hombre araña Como pueden apreciar Esta figura Al ser un poco más delgada Se ve más alta Pero es más alto Octopus Ok Más grueso evidentemente Y pues quedan Bastante espectacular Y bueno chicos Hasta aquí vamos a ir Dejando Espero que les haya gustado Desde así No olviden dejar Ese pedazo de me gusta Suscribirse Si no lo han hecho Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video que yo suba También decirles Que es la primera vez Que ves un video De mi canal Para decirle Si le echas un osito Para que veas El catálogo De contenido Que tenemos Para su comodidad Estas piezas O mejor dicho Esta pieza Va a estar en una lista De reproducción Que dejaré Al final de este video Para que Se haga más fácil Ver las revisiones De Marvel Que tenemos También les darle Las gracias A todos los que están Suscritos De verdad Y bueno Se pide De su amigo Limpio en la Cule Les doy una buena tarde Noche o día Dependiendo de la que Ahora estén viendo Este video Un saludo Y nos vemos chicos Adiós ¡Suscríbete!